Se acabó aquel tonto que siempre te lloró Se acabó tu juego, tu juguete se cansó Esta vez mi vida, tu capricho te falló No vuelvo a buscarte, ya verás que no Ya lloré bastante, tanto que hasta me cansé Te tuve paciencia, pero ya no te aguanté Esta vez mi vida, te me vas mucho a volar Al fin que la altura siempre ha sido tu lugar Vete palomita, te me vas mucho a volar No regreses nunca porque no te espero ya Este hermoso nido, de donde te has ido Otra palomita, tu lugar ocupará Vete palomita, te me vas mucho a volar Pero ten cuidado, no vueles tan alto Porque entre más alto el golpe al suelo duele más Vete palomita, busca quien te quiera Porque en esta jaula no vuelves a entrar Vete palomita, te me vas mucho a volar Vete palomita, te me vas mucho a volar No regreses nunca porque no te espero ya Este hermoso nido, de donde te has ido Vete palomita, otra palomita, tu lugar ocupará Vete palomita, te me vas mucho a volar Pero ten cuidado, no vuelves tan alto Porque entre más alto el golpe al suelo duele más Vete palomita, busca quien te quiera Porque en esta jaula no vuelves a entrar